La fuerza nada que no hay vida mueve los pies Para que digas, bánchate, quitar las afiladas O deseas explicar que ganas de política Es una tienda sin trame, que es un mundo que sabe Que no hay un mundo que no sabe Somos los cantós, una música viva Y un mundo de tu mano, alejando al igual Y gritamos el mono, pero no sabemos Y un mundo que está haciendo como todos crean ¡Vení! ¡Sacúdete tu grita! ¡Viva! ¡Suscríbete tu grita! ¡Suscríbete tu grita! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!